Señores, hoy es un día complicado. Hoy despedimos otra vez Viterrot, ya saben que es el mapa que está en FcBeta, lo van abriendo por fecha. Vuelve a irse hoy, no sé cuándo lo volverán a abrir, pero vamos, hoy tenemos una despedida, así que toca ponerse la mano en el corazoncito y decirle adiós. Lo bueno, tenemos el eventito, así que no podemos olvidar de Viterrot bastante. Por cierto, les quiero enseñar una cosa, les quiero enseñar una cosita. ¿Ustedes se acuerdan que el otro día estuvimos jugando, señores, en Karmakryu, en Namals? Bueno, íbamos para el submarino y al final nos terminaron matando casi al final. Y la cosa es esta. Déjenme cerrar aquí para que se vea mejor. ¿Se acuerdan de este disparo que lo estuvimos viendo después del directo? Nos encontramos a dos tíos en esa basecita y aquí, fíjense, que hay un hit, ¿vale? Yo pensaba que al principio no le había entrado la bala, pero después viéndolo cámara lenta y demás en el directo, pues pudimos ver cómo realmente al tío le entra la bala, pero vamos, tiene press y le estoy disparando con un CR y el tío no se, vamos, ni se desmaya ni absolutamente nada. Veamos un poquito más la música. Vale, antes de todo esto, no sé si se acuerdan que habíamos visto a dos tíos de lejos. Vale, aquí estábamos llegando. Vemos a dos tíos, fíjense. Le digo, Adri, oye, dispara tú que tenías un SK y yo tenía el CR. Digo, bueno, pues uno para cada uno. Fíjense, el tío no tiene press, que no sé si tiene anti, pero vamos, que press no tiene. El tío tiene, bueno, a donde disparo, que es prácticamente cuello, le doy en el cuello, literal. O sea, que si tiene hasta anti, debería haberlo matado, vamos, que es una balita de CR y demás, vale. Cuando llegamos a los cuerpos para lootearlos me encuentro con esto, con que el tío sigue vivo, hermano. El cabrón sigo vivo, digo, hermano, vamos a ver. Pasa esto primero, después pasa el tiro que les puse el de la costa, vale, el que está diciendo Lullo. Después el tiro de la costa que fue el primero que les enseñé. Señores, hice pruebas dentro del server que estamos haciendo para el evento porque me quedé con las dudas. Y como tenemos las herramientas de administrador, digo, hermano, digo, voy a meterme un segundito a ver si es que pasó algo raro o es que la bala, yo qué sé, las cosas del liceta, burla, lo que pueda ser. Pero claro, después me acordé, entré por el tiro de la costa, pero después me acordé de este. Digo, espérate, porque yo al primero también le disparé con la CR y el tío no tenía protección, digo, voy un segundo a hacer el mismo disparo en el server que tenemos para el evento. Le dije a Lucheto que se metí a su momento y lo calculé, vale, le puse un press, yo tenía un CR, tal, no sé qué. Me puse más lejos todavía, a 108 metros, el tiro en la roca yo creo que debería ser en torno a los 70, 60, porque no estaba demasiado lejos. Tío, me puse un poquito, decía 108 metros, Lucheto con el press en buen estado, le disparé con la CR en el pecho, hermano, y se desmayó. Digo, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Ya sospechábamos, bueno, lo dijimos al final del directo, ya sospechábamos y ya sabemos que Karma Crew tiene tocado algunos daños de algunas armas, hermano. Pero es que, a ver, yo en el pecho, con el press, te marca un, a 108 metros, te marcaba un 58, 60 de daño, más o menos. Que no te mata, pero te deja unco porque supera el 50%. Vale, pues ustedes imagínense el daño que tiene que hacer, que tiene que tener el CR en Karma Crew para que yo a ese tío le den el pecho y ni lo tire. Tiene que tener un 30 o algo así. O sea, me quedé flipando, es decir, que el CR en Karma Crew no sirve absolutamente de nada, hermano, de nada. Es mejor coger una SK, cualquier otra cosa que te encuentres, porque, o sea, parece una puta sporter, me quedé flipando cuando lo vi. Digo, una cosa, tío, es que bajes un poquito un arma que está muchetada o subes alguna que es una puta mierda, pero cabrón, que me bajes una CR hasta el 30 de daño. Chachos, hermano, que estamos hablando de una puta CR, ¿sabes? Después de la puta de jugar en los servidores de Karma Crew, que por eso casi no juego ahí, es que realmente cuando juegas en diferentes servers y demás que suelen tener los daños base del DayZ, no sabes muy bien. O sea, te confundes, porque si te fías de Karma Crew, hermano, estás perdido para todos los otros servers. Pero bueno, cosas que quería que supiesen, porque alguien estaba por aquí en el directo con nosotros y dijo, no, es que la CR tiene poco daño. Digo, hermano, olvídate. Digo, no tiene poco daño. Yo llevo tiempo jugando al DayZ, cojo mucho a CR y sé que el CR en un perejo, en una distancia cerquita te tumba. Y decir pecho sin nada, te matas, literal. Pero claro, me quedé con estas dudas. Digo, voy a entrar un segundito a calcular y a mirar qué coño está pasando aquí. Efectivamente, o sea, para que ustedes flipen el daño de mierda que tiene que tener en Karma Crew, tío. Una cosa es que yo te pegue con esto y ni te tire, tío. O sea, que desmayarte, que estamos hablando de un rifle, hostia. A mí no me gusta este tipo de servers que te tocan los daños, tío, porque después sales y ya no sabes. Vas a otro server y unas cosas matan, como tienen que matar, y después vas a este y las cosas no matan. Y es como... Vale, pues nada, estamos jugando a diferentes juegos. Por cierto, hoy en el directito de hoy va a estar jugando con nosotros Petty. Creo que somos montones, tío. Va a estar jugando Petty, va a estar jugando Ale, va a estar jugando Adri. No sé si uno irá a Manu al final. O sea, somos por lo menos 4 o 5. Tío, ¿dónde estoy? Voy a intentar ponerlo en Tyler. Sí, apareció un muchacho por detrás y me ejecutó. ¿Dónde coño es, tío? Unas veces te pasa a ti y otras te pasa a otro. Efectivamente. Y otras veces te mata Petty. Efectivamente. Y otras veces te mata a puta. Efectivamente. Pero te digo una cosa, más vale que te mate a alguien de tu equipo es que te mate a un desconocido, ¿eh? Más que nada para quitarle el gusto, ¿sabes? O sea, cuidado. Uy, qué bonito se trae de puta. Mi pensé si la pongo así y empiezo a tirar señales de humo. Tío, la verdad es que se ve lindo el de Zeta. O sea, últimamente cada vez se ve mejor. No perdono ni a su equipo. Afirmativo. Afirmativo, ni mi equipo, perdón. No se puede perdonar a nadie. Después es respawn de nadie. Es que a ver. Es que Urai es zona de spawn también, loco. O sea, tú te fijaste que los dos del suelo no tenían nada. ¿Qué pasa? Que si el cabrón tenía una pipa, el otro, el que estaba vivo. Estaba de pie, me refiero. Pero sí, tienes toda la razón, chiquillo. Debería haberme cargado a los tres. Tirar al otro y haber matado a los dos. Que no tenía ni comida. Por eso no los maté, ¿sabes? Porque al tabular no vi ni comida ni nada. Métete el peo ese por la boca, cabrón. Vale, estoy en Tyler, ¿eh? ¿Qué queda? Solo Petty aquí, ¿no? Ah, vale. Maravilla, maravilla. Vale, yo estoy en el bar, ¿eh? En el bar de la entrada del puentito de que cruza el río. Ese no es, ese hay uno, estamos en uno, el de la gasolinera. Ah, arriba. Vale, voy. Voy, uff, tengo que cruzar todo esto, ¿eh? No prometo nada. Tengo la fecha por arriba de la sangre, vale, vale. Abreme en la caja esta. Ah, esta era mi escopeta, pero la que no tiene. ¿Alguno coge la barra de escopeta que tenía yo? ¿A quién habla por el juego? Que no me he luteado nada, tío. Yo sin querer, creo. Ahora que me acuerdo lo que te dijeron del vídeo de YouTube sobre las pastillas. Te digo que si tomas dos pastillas no hacen efectos ambas. Tienes que esperar que termine una para tomar la siguiente. Grande, grande. Pues si son dos personas que me lo dicen, no me va a hacer falta ni comprobarlo ya. Le he dejado casito, tío. Pues ya lo sé, es una cosa que no sabía y supongo que aquí mucha gente también patinará con eso. Así que maravilloso, tío. Gracias por compartir la info, ¿eh? Vale, vamos a bombero a ver si encuentro una hecha o algo. El de pie no parecía tener nada tampoco, no. Si tenía... El de pie lo maté porque acababa de reaparecer. Por eso lo maté, ¿eh? Vale, estoy escuchando los disparos. ¡Hostia, hostia! Vale, yo estoy llegando. ¿Pero no están ahí? Ah, vale, pues voy. Voy pa' allá. Voy pa' allá. No se la pensaba. ¿Qué perro, eh? ¡Qué perro, eh! Estoy viendo por el directo. Vale. Hay un bambi, va un bambi, va un bambi. Dale, va un bambi. Voy, voy, voy. ¿Dónde? En el bar, en el bar, en el bar, en el bar. Va pa' allá. Ese eres tú. Ese soy yo, este soy yo. Este soy yo, este soy yo. Vale, vale, vale. Cuidado detrás. El bambi está dentro, el bambi está dentro. ¿Dentro, coño? Dentro, dentro, dentro. Coño, ¿qué va a pasar corriendo por ahí? No te creo. Estos cortes, que me cago en mi puta madre. ¡Pitu! El team, cuidadito, ¿eh? Joder. Joder. Yo no tengo cuchillo, ¿eh? Para ir a por ahí, tío. ¿Hay un arma aquí fuera, a lo mejor? Voy a jugármela. ¿No hay un arma aquí? Va, la visión sin nada, ¿no? ¿No hay nada? Un cuchillo, tío. ¡Puah! Yo estoy aquí al lado de Tyler. No tenía que moverme mucho. La SKS, esa que tenía, la tenía sin barco. A ver si es un realista. Y me he quedado pillado porque como a veces también. Y me he pegado a nadie. Tiene que salir de ese pente. ¡Hijo de puta! Tremendo hijo de puta, tío. Escapó, loco. Llego a tener un mejor cuchillo y no sale de ahí, ¿eh? Me dejo a matar. ¿Es un zombie? Suerte acaba de tener el cabrón este. Por lo menos no he dado tiempo de lutear todo, tío. Y no hay armas aquí, ¿no? No, ahí está. Cargada de más cuchillo. Yo he buscado otra ahora. Vale, yo estoy aquí dentro, ¿eh? El que se acerque que me diga algo porque... ¿Está dentro de la habitación? Sí. Conseguí ya el Bambi. Eh, no sé. Supongo que sí. Pero, tío, nadie tiene un cargador de loco, o sea. Claro, el cabrón cogió todo lo que servía realmente. Joder, nadie tiene balas de escopeta, dale. Estoy dentro yo. Es que yo lo vi pasar. Yo cuando lo vi pasar, digo, pues nada. Como apareció ahorita rápido, tío. Yo lo que te digo, me vuelas con el reno de pibos. Ok. No hay nada. Dale, dale. Mira, yo estaba en la habitación de la habitación de la habitación de cuando se lo trató. Escondía dentro de un armario que por las ventanas ni siquiera se ve en el interior, porque hay un moro, ¿vale? El tío, yo pensaba que era igual que vosotros por tanto corriendo. Sí, el de fuera. Sí, dejo. Y todas las puertas directas a mí. Estoy en... Oh, vete a saber. Voy a comer un poco. En Urai estoy. En Urai estoy. En Urai sí está lejos. Mátate, mátate. Estoy cerca de 20. Estoy buscando de cómo me puedo suicidar. Se debería de dejarte. Ahora fileteamos, ahora fileteamos, Lucho. Adri, vamos a filetearlos a todos, tío. Porque las moscas te las voy a comer. Bueno, creo que prefiero ponerme en la esquina esta, por si hace la de abrir y esconderse. Estoy aquí apoyado al marco. Míralo, míralo. Dale, dale. Sí, estamos aquí campeando esto que ustedes lleguen para zarpar con lo máximo posible. Hay cinta y de todo. O sea, hay cosas que merece la pena coger. Sí, sí, yo tenía de todo en el inventario. Adri, el puto amo. Adri es un puto fiera. Mira eso, hermano. Miren eso. Eso es amor por matar a gente. Eso es obsesión. Asesino, asesino. Miren eso. Y un puto. Un poco, un poco, un poco. Deja que entre, deja que entre. ¿Le decimos algo? ¿Le decimos algo antes de que entre? O lo matamos por sorpresa. Lo matamos por sorpresa, ¿no? No, se abre para afuera, creo, ¿eh? Vale, pues perfecto. No, no, mira, por fuera. Ya está. Bueno, una bendita. ¡Uh, la tengo peta! Ya la quité. Te doy una, te doy una, te doy una. Tenemos una cada uno. Toma, te la suelto en el suelo. Dale. Más cinta. Está lleno de vendas, hermano. Vendas yo tenía por lo menos 3 o 4, ¿eh? Y trapo. Mira, coge esos cartuchos o viene conmigo, ¿eh? Dale, 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 dale. Adriel le gritó, claro. Es Jotuel, tío. ¿Sabes quién es Jotuel? De los orizas, el negro. Es él, cabrón. De paso, loco. De paso. O Fisty también. Fisty en su época de flaco con las trencitas para atrás también me cuadra, ¿eh? Me cuadra, me cuadra. Me cuadra. Ay, Dios, qué bueno. Ya no los puedo coger, ¿eh? Que alguien lo coja, si es, y luego ya les lo cambio. No me cabe. O sea, no me cabe. Eh, dirección, señores. Vamos a salir a Tyler, por fin, ¿no? No tiene nada de medicina o todo, ¿no? No. Voy a entrar en la casita esta verde, pues, si encontrar algo, ¿sabes? Pues si me cuadra una mierda. Dale. Aunque creo que está con zombie. No, está... No, hay un zombie arriba, está arriba. Míralo. Vale, pues tiramos... No sé si estamos en Tyler. Un segundo, que me coloco el mapa, que no lo tengo colocado, tío. Podemos hacer la rutita esa sexy de centro derecha, ¿no? O sea, rollito PP. Sí. Ahí. Vale, sí, podemos tirar hacia derecha. Decía, hacia un poquito noreste. Y subimos por Troy, Efner. Y después, pues, vamos a Eagle Mountain, que es una basecilla militar. Qué bueno es tener un grupito mega. Oiga, a ver, en nuestro Discord, no sé si habrá alguien de la TAM. Creo que sí hay gente de la TAM metida, ¿eh? ¿Por qué no entras, tío? Hay un grupo de busco equipo, busco gente para jugar y demás. Que la gente suele ser muy... Que lo pones y la peña juega, ¿eh? O sea, te dice para jugar y demás. Por si estás buscando a alguien y demás, te puedes meter. Yo entiendo que, claro, tiene que ser la TAM para que el pin, pues, les corresponda bien a los dos. Y puedan jugar bien. Pero si quieres entrar y preguntar... En PC juegas tú también, ¿verdad? Sí, porque dijiste antes lo del PC y todo eso. Así que entiendo que sí. ¿Cuántos son y quiénes son? ¿Por qué son tantos? Porque sí. O sea, hoy ha sido una run en conjunto. Estoy jugando a Adri. Que Adri es el con el que siempre me han visto jugar. Que es mi compañero de equipo para el evento. Estoy jugando con Ale. Alessandro, que creo que es la rubia esa de ahí. También va a ser mi compañero del evento también. Que con él estuvo jugándole tiempo al de Izeta. Y creo que ya me han visto por aquí algunas veces. Ya lo han visto a él por aquí algunas veces, me parece. Y después Petty, con la que también hemos compartido tardes maravillosas. Íbamos a entrar dos, pero ya saben que la gente los dominguitos les da por jugar. Así que aquí estamos todas. Último día de Viterro, gente. Quiero compartirlo. ¡Sali con tu mujer! ¿Qué? ¡Sali con tu mujer! ¿Cómo? ¡Sali con tu mujer! ¿Eh? Que me perdone, tío. No. Que te perdone, Dios. Yo no lo voy a hacer. Os perdí a los dos y a la misma vez. Que temazo, ¿eh? Eso era el requetón de antes, tío. No, la mierda de ahora, tío. Vamos, vamos, vamos. ¿Quién es la rubia? Yo soy negro. ¿Ale o Beno? Ya. Vale. Eso puede ser negro. ¿Qué pasa? ¿No puede ser negro el rubio? Ah, mira que está Adri aquí. ¿Qué está haciendo Adri? Sí, soy yo. ¿Dónde estáis? ¡Eh! ¿Qué? ¡Cabrón! ¡No ha robado la comida! ¡Algo de comida que tengo! ¿Cómo? ¿Estás haciendo hueco para coger una puta pote de mermelada, cabrón? ¿En serio, Ale? Puto. A mí, si tú miras mi directo, no me cabe ni un puto alfileo. Puto Ale, todo ladrón, tú. Toma, toma. Toma. Yo tengo algo de comidita, ¿eh? Yo tengo algo de comidita, por si alguno tiene hambre. Tengo, pero se tiene que cocinar. Va, yo tengo, yo tengo. Aquí sigo un poquito más pa'lante, siguiendo esta carretera hacia el norte y llegamos. Oye, Nakeri, al final vas a entrar, quizás es el momento que estamos. Muchos hands up. ¡Hostia, hay un tío aquí! ¿Dónde? No seré yo, ¿no? ¡Me cago en tu puñetera, madre de cula! ¡Me ha asustado! ¡Me cago, hermano! Te digo, levanta las manos y te quedas quieto mirando para abajo. Digo, pero mira a este tío que no hace nada. Mano, porque estaba intentando sacar las cosas. ¿Qué tienes para mí? Uy, ¿qué es esto? Gasolina. ¡Uh, no me jodas! ¡Bof! ¡No! ¡No! Hijo de puta. A ver. Vale, las tengo. Ven aquí que una lleva tu nombre, ¿eh? Retrasado. Vale, ¿vamos para el norte o qué? Llevamos media hora, vamos para el norte. Hay zombies, ¿no? Vale, sí, sí, es aquí arriba. Aquí arriba tiene que estar el cam ese, me parece. Aquí hay parte zombichuelos. Si no es... A ver, sí. Debería. Tiene que vería, sí. ¿Ese hay zombies? Nada que decir. Me voy a cenar. Que aproveche, zarita, mi niña. Que te sepa, no te atragantes, ¿eh? Por favor. Con cuidado. Vale. Los dos zombies que estaban aquí, vale, sí. Uy. Aquí ahí detrás hay una fuente, ¿eh? ¡Ey! Había un pavo moviéndose por ahí abajo. Ah, no, que es un ciervo. Joder. Vale, aquí podemos lutear comidita y demás. No me acuerdo si aquí había comisaría, chiquillo. Yo iba a ir luteando estilera de casa. Así vamos, no, menos. Mochilas coladas. Pero caballero. Hostia, chaval. De la nada, 300. ¿Alguno necesita mochilita? Si es buena, sí. Eh, senderismo tengo. Bueno, pero ¿qué pasa aquí? O sea, de la nada tengo 400 zombies encima. Sí, sí, yo la necesito. Es que atrás. Es atrás. El pan de cada día. Se nota donde hay cerebro, porque los zombies comen cerebros. Oye, soy un piropaso, ¿eh? Más que otra cualquier cosa. Cuidado. Tengo balas de Mosin, tengo balas de 308. ¡Hostia! La armé, ¿eh? ¿Cierra? Cierra, uno no es para matar. Tiene que ser el del centro médico, eres tú, Alex, ¿no? Perfecto que me tire. No, tranquila, me levanto ahora. Pensaba que habían dos, nada más, hermano. Aparte de eso, normal, a veces... Oye, pero hombre, ¿por qué suena así? Tranquilo. ¿Lo ves? Me dio tiempo a seguir la puerta. A cerrar la puerta, ¿eh? ¿Me dejaron? No, sigue estando una aquí. Tiene que ir a la banda de camión, Juan... Joder, hermano. Dos cortes, me ha hecho la hija de perra. ¿Dónde está nada? A ver si... ¿Dónde está la mochila? ¿Dónde está la mochila que has dicho? Estoy en medio como de un patio. Espérate, ahora te digo, yo te la cojo. Yo creo que te la puedo coger. Dame un segundito. Y esto, más o menos. ¿Qué es donde bajan los vecinos? A jugar la ronda. ¡Uh! Una lanza improvisada, me voy a encontrar. Hostia, eso me recuerda el día de... Una lanza improvisada. La tengo encima, la mochila. Sí, sí, sí. Eh, sí, 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 toma. Tremenda run. Lo de la lanza fue maravilloso, ¿eh? La run de la lanza improvisada. Y fin de él esto pesado. Un puto de huesos, ¿sabes? Y fin de él esto pesado. Cuidado con la lanza, ¿eh? La lanza, ¿cómo te pilles? Con la puta lanza un puto palo en la mano. Cuidado con la lancita, ¿eh? El puto cura aquí. ¡Ah! Joder, 300.000 zombies. Peti, ¿dónde estás? Estoy cogiendo mermelada. Vale. Un coche cerrando. Una mermelada. No, no, comiéndome la voz, cogiendo. ¿Cómo? Contando un coche mermelada. Una becada. Una nadadera. Lo siento. Un destrozo la camiseta. No encuentro ni los restos. Joder. Todos los zombies pones. Yo una Glock tengo. ¿Cómo? Yo leí un comentario por ahí que pone... ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿Dónde está? ¿Dónde está el comentario? Ah, vale. Por más que use su un brazalete, se matan igual. Lucho, por favor. No sabes de lo que coño estás hablando. Uy, ¿esto qué es? No voy a... Sigo escuchando zombies, tío. ¿Pero hermano? Me cae. Y me da, ¿no? Gracias señora. Maravilloso. ¿Alguien quiere un escopeto? Carga la ballesta, voy. Tienes razón, caballero. Aquí tenía... Había una fuente antes, ¿eh? Sigue, cuidadín. Solo tengo dos virotes. Oye, si encuentran virotes, porfa, cógemelo. Sí, estamos para allá arriba. Vale, justo a la derecha es donde tenemos la base militar. Al oeste. Al este, perdón. Sí. Es por la salida. Hay una carretera que nos lleva directamente. Pero claro, entiendo que es por allá. La parte de abajo. Madre, no es como otro joder, tío. Me cago en la pinga, tío. De verdad. Lo de los cortes no tiene ningún sentido, ¿eh? Lo cortaban con mirarte, ¿eh? Joder. Yo pensaba que lo habían bajado, pero parece que ahora está subido. ¿Viste el DMR que está... Got... Está guapísimo, ¿eh? Está guapísimo. A ver qué rompen... Sí, sí, sí. ...a lo de meter ese DMR. Sí, sí. Mierda, mierda, mierda. Se hace un paso hacia adelante sin dar dos patras. Mierda, mierda. Vale, es esta carretera, chicos. Seguirla recta. Dale. Vamos ahí. Movimiento combinado. Me toca. Hostia, rubia. Rubia. Dale, dale, dale. Grande. Muérete, muérete. Muérete, muérete, muérete. Muérete, muérete. Isa. Gracias, mi niño. Muchísimas gracias, loco, por suscribirte al canal, loco. Un besito. Muchísimas gracias por apoyarlo, ¿eh? Súper, súper agradecido, tío. Muchas gracias, mi niño. Habla más, capullo. Que es la primera vez que hablas hoy, tío. ¿Todo bien? ¿No me has contestado si estás bien o no? ¿Qué te pasa? Bastante jodido. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Ah, que he mandado muchas malitas. Le han dado mucha hostia. Le han dado muchos palos en la vida y estoy llamando que murió. Estás empeñado. Estás empeñado en meterte en peleas, hermano. Es lo que hay, tío. Vale, señores. A ver, ahora tenemos que guardar un poquito de silencio y demás porque vamos a llegar a una base militar y es posible que haya gente. Así que, súper importante escuchar los pasitos y comunicarnos bien y esas cositas. Que no quiero morir al llegar aquí arriba. ¿Te conoces lo de matar en silencio a los zombies? Supongo que sí. Como bueno, experto en diceta que soy experto. No soy experto en nada. ¿Sabes lo que soy experto? En comer hamburguesas. En comer comida basura y esas cosas. Mega, no me gana nadie, papá. Pero aquí sí, sí. Conozco lo de los zombies, lo que tío. No sé. O sea, prefiero ir y meterle dos machetazos o lo que sea. Y acabar con él que ir tranquilito en sigilo. Hombre, en algunas ocasiones sí es verdad que sí lo puedes utilizar, pero... Lo utilizo muy poco realmente. Solo para cuando me es necesario, vamos. Pero sí, sí, mi niño. Muchas gracias. ¿Ah, tío? ¿Has dicho silencio y competí por ahí? Yo sé que es complicado. O sea, pedí silencio y es complicado. No solo competí, con Ale también. Que Ale es andaluz, hermano. Los andaluzes hablan hasta por los codos, los cabrones. Son unos putos máquinas, tío. Confío en nombre de la ballesta. Son unos putos máquinas, tío. Hola. Oye, la carretera está aquí al lado, ¿verdad? Sí. Vale, míralo ahí. Llegamos. Llegamos. Hay muchos zombies, sí, eh. Vale, ya sé dónde estamos. Ah, coño, este es donde ya me morí. Donde ya... Vale, vale, ya. A ver, yo tengo la ballestita, eh. Puedo ir limpiando tranquilito. Es que es fácil, eh. Vale. Ah, hay que matar a zombi. Y él se dice para allá. Sí. Vamos para allá. Vale, ahí van. Pues he arcado uno a ver si es coge foco. Y este me ha cogido a mí. ¿Eh? ¿En serio? He ido yo para ahí y me ha ignorado. Vale. Muy bien, muy bien, señores. Ahí, trabajando muy bien. Miren, miren, miren cómo trabaja. Hostia, qué guapa la tormenta, eh. Muy bien, muy bien. Y él mirando, ¿sabes? Puta, ya pollo. Muy bien, y él mirando, ¿sabes? Ya pollo. Vá, te va, zombi. Vale, una puta visión de mierda, tío. ¿Qué camión? Hostia, que parece que sirve, tú. ¿Cómo? ¿Y por qué no murió? ¡Si le di en el corazón! ¡Cazado! Directo al corazón, tío. Y no muere el cabrón. ¿Cómo? A ver, la... ¿Cómo? ¿La habrán bajado a la ballesta, tío? Puede ser. Estaba rotilla. Qué raro. O sea, siempre don Ballestad son caídos los zombis, ¿eh? Le di en el pecho. Eh, pero casi siempre era en la cabeza, ¿no? No lo caían, tío. Yo tenía entendido que hasta pecho, ¿eh? Vale, derecha hay... No, izquierda, izquierda. Primero militar. Derecha hay de estos... De médico. Aquí es lo del jaguar, eso de mierda. Vale, sí, podemos aprovechar que la lluvia... ...hace que estén medios apoyardados. Dentro de otro. ¿Qué te parece? Vea, vea, vea. ¿Qué te... No me estoy jodiendo. ¿Y la pala? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Voy a intentar limpiar comisaría. Bueno, está la torre por allí. Sí, y por allí hay caseta. Vale. Hay gente en la torre, ¿eh? Hay gente en la torre de radio. Sí, sí, sí. Hay un zombi corriendo por ahí. Hay gente en la torre de radio, eso sí, ¿eh? Mira, entre que veo blanco y negro. ¿La torre de radio cuál? ¿La que tiene escalera solo? La torre de radio es la grandota. Sí, la torre de radio está grande. Vale. Lo que no sé si está arriba, no lo sé. Pero vamos, había un zombi corriendo. Voy a intentar limpiar comisaría. ¿Qué llegó? Fugistín. Hermano, tienes nombre de medicamento, cabrón. Ven a una beca. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, tío? Ahí, tío, en la torre arriba. Vale. En la torre de radio... Vale. Nadie tiene franco, ¿no? No, no. Pero, ¿qué arma es, Petty? Es una Ruger Mini 14. No sé lo que es. Coño, pero a ver, ¿y tienes mira y todo? Sí, pero esto no tengo cargador. Bueno, pero... Voy bala a bala. ¿Pero y qué? ¿Pero dispara? O sea, coge posición. Intentando, subiendo y con mi medicación. Sí, sí, si te acercas por detrás puedes hacer la ejecución al zombie. Adri, ¿por dónde lo viste? Lo he visto en la parte de arriba de la torre. A lo mejor habré bajado ya. La torre de radio. Vale. No hay nada en la comisaría. Si te acercas aquí donde yo estoy, si el tío está en una ventana, en la comisaría puedes darle bien, ¿eh? Veo las ventanas, pero el problema es que con la lluvia... Vale. Voy a intentar acercarme yo, no suda. Yo no lo veo, tío. Que está en la ventana. No veo, que el tío no lo he visto. Tiene que estar adentro, ¿eh? O sea, yo lo he visto arriba. Pero claro, ahora... ¿Tú no tenías vinoculares? Los tiré, los tiré mega. Los tiré antes, tío. Pien de lobo, tengo que encontrar. Vale. A ver, si nos organizamos, vamos entrando y vamos intentando limpiar, ¿eh? ¿Qué planta? No hay nadie arriba, ¿no? ¿No hay nadie arriba? No, no, no. Ah, míralo allí, lo acabo de ver. Lo veo. Peti. Que no, que es el tío. ¿Quién ha...? Sigue arriba, dale, vamos. Vamos a entrar, está la punta de arriba, ¿eh? Escúchame, escúchame, espérate. En el edificio de arriba, ¿quién hay? Es el tío, coño. El tío. Nadie está más arriba. Que hay otro tío en el edificio de al lado y otro tío en la caseta azul, coño. Que el dicho que me ha disparado... Ah, no, en la caseta azul es yo, pero que no te he disparado a ti, he disparado arriba. Ah, vale, ahí es Peti. Yo no te he disparado a ti, ¿eh? Yo he disparado a la torre de radio, ¿eh? Se ve, tiene un par de zombies, pero que no sé por qué no tiene nada. Lo mío. Se me ha roto el cuchillo, ¿no? Ten cuidado, ten cuidado. Sí, tío y yo. Otro corte, tío. Lo que no sé dónde está el tío ahora, ¿eh? Peti, tú sigue mirándome y vete diciéndome si lo ves alguna planta, ¿eh? Muerto. No, no, el tío, el tío. ¡Uh, cargadito de comida! Vengan para acá por si acaso hay alguno más, pero creo que no. Va, no tenía ni un arma, ni un arma tenía. ¿Quién abrió? Vale. Si son los zombies, déjate tumbar. Ah, pero no tenía un arma. No, hermano, mira, tiene multis, tiene un montón de comidita, cartimplora, tiene un montón de balas. Para adentro, ¿eh? Yo estoy enferma, las multis vas para adentro. Balitas de escopeta, hay balas del 762. Este tío limpió todo esto, ¿eh? Hay varias miras, comidita. ¿Cargador hay alguno? Hay cargadores, sí. Cógelos porque no sé cuál es el tránsito. Voy a seguir limpiando, ¿vale? Aviso si hay alguien más. ¿Qué? ¿Estás amigo? Uy, ¿tenes un tío ahí? ¿Petty? ¿Petty? Perdón. Es que me equivocaron en la temperatura, estoy en el ambulatorio chiquito que hay cerca de la tienda de campaña. Vale, vamos para allá. Vamos para allá, vamos para allá. Ahora venimos a por este. Vamos para allá. Vale, ¿tú sabes dónde estaba...? Espérate, para los zombies. Es ahí, es ahí arriba, ¿no? No, no, sí, es ahí. En el centro médico azul, ¿no? En el centro médico azul, sí, en la ambulancia. Vale, sí, aquí adelante. Vale, sí, veo los zombies dentro. Veo los zombies en la puerta, veo los zombies en la puerta. Joder, con los putos zombies de los huevos, tío. ¿Tú tienes algo con que disparar de lejos, Adri, por si sale? De lejos, no. Vale, pues nada, vamos a tener que esperar para russearle. Necesito que me sitúe ahí un poco, ahora mismo estoy perdido. Yo estoy en frente del ecótero. Escúchalo, escúchalo, dale, dale un segundo. Está hablando dentro, Adri. Voy a intentar salir. A ver si los zombies no me ven, tío. Vale, yo estoy en la tuya, tú en la tuya. El tío está dentro, ¿eh? No, pero... Vale, ya el pavo sabe que hay gente, joder. Cubran las puertas, cubran las puertas nada más. Vale, tú tienes la puerta del frente, vale. Yo tengo la de atrás, ¿eh? Y la de la izquierda. Vale. ¿Dónde estás, Ale? Yo estoy en frente, donde poner casa de medical. Ahí donde estoy yo. O sea, en la puerta principal. Estoy escuchando a alguien, ¿eh? Pelearte con algo, ¿eh? Yo estoy yo, yo estoy yo. Vale, vale. Estoy haciendo un metro de zombies. Chicos, me voy. Ya no lo que me pase por ahí, por el... ¿Eh? ¿Ha salido? Vale, pete, mi niñita. Tirao, tirao. ¡Grande! Remátalo. Entra, 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 Ale. Entra, entra. Grande. ¿Tenía cositas? Sí, sí, sí. Tiene una rifle gordo. Vale, tiene dos rifles. La de Petty y la... Entra, entra, Adri. Entra, entra, cierra. Entra, 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 que me ha hecho un corte ahí todo. Grande, putito. Uh, la USG le falta. Mira, tiene... Mira, coño, me he puesto ya a distraer a los zombies para que me jodieras. Sí, sí, sí. Esa es la que tenía. Coge la, coge la Ruger esa. Y coge el Blaze también. Déjame conmigo, entiendo que hay el Blaze. Que tengo para más. Y tengo mira. Vale, tengo mira, balas y Blaze. Que les aproveche, filetito de oso. Bueno, ahora le tiro... Ah, no. Ahora le tiro de lata. Sí, me estoy poniendo un cerdo de lata. Proteína. Es que lo tenía abierto. Proteína, puto. Vale, vuelvo para la torre. Vale, esperad un momentito ahí, vamos. Ya sé, ya sé. Vámonos. Vamos. Cierro. Abro. Entra, 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 entra. No. Vale. Yo no he terminado de limpiar, voy a seguir subiendo. En serio, Madrid, de verdad. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya está. Solucionado. Ay, Dios mío. Qué bueno, ella. Qué pavo tenemos. Qué pavo tenemos hoy, por Dios. Hay florita y todo, ¿eh? Qué vale utilizar la mierda esta, tío. Vale. 5,56 milímetros. Parece estar limpio. Ah, el tío entiendo que lo cogió absolutamente todo. Arriba no hay nadie más, ¿eh? Entiendo que el tío lo limpió, así que no me iba a molestar a mirar mucho tampoco. ¿Qué utiliza la mini que encontraste tú? Míralo, caminando tranquilito por aquí el pavo, ¿eh? Mini 14 pone 5,56 milímetros. Vale, habían casetas de casa por allá del pub. Es decir, por donde estábamos. En el esto, en el hospi. Y justo aquí al salir. ¿A cuál quieren ir primero? No, que sea, me da igual. Vamos a las del pavo primero. Venga. Y después tiramos para acá. Vale. Aquí están las casetitas. Las veo. Vale, cruce los deditos. Se viene tundra. Se viene tundra. Vale, esta casa te la doy a ti porque no hay nada, dale. Estas son las mías. Es apotundra, mongolo. Ala. Sería la polla. Oh, virote. Sería la polla. ¿Tú te imaginas que te quemen? Traeme como el tundra. Buah. Sería gote. Se va. Vale, las balas del... Qué susto me ha dado. Me he infectado, tío. Bueno, ahora me cura. Bolsita de lona. Me cura como unas vendas dañadas y me ha infectado. Pirote, cabezón. Cógeme, cógeme, porfi. Mira, PU. Si alguien le sale el mosino SK, SKS, tengo mira. Vale. Eso te va a decir. Cógela, no vaya a ser que... ¿Dónde estás tú, tío? Eh, tú, lutea, lutea. Ahora, ahora, ahora tácale. Vale, vale. Lutea. Aquí hay un chaleco de casa, eh, para que se lo quiera llevar. Ojo. Ojo. Un kilillo de eso, tío. ¿Un qué? Un kilillo, ¿no? ¿Cómo se llama? Kilillo se llama, ¿no? Sí. Ah, no. Quijillo, coño. Anda que yo también. El quijillo. Y un kilillo, ¿cómo es? Tira esas vendas que me acaban de infectar. ¿Alguien tiene alcohol? Eh, yo tengo yodo también. Necesito, necesito desinfectar mi herida porque me he infectado unas putas ventas bañadas. Uy, la tita. Vale, creo que me voy a quitar ya el gorro porque está siendo muy cantoso. Aunque eso de ir matando a la gente con el gorro de obrero me mola, eh. Uf, puñito americano, papá. ¿Dónde estás tú, hermano? Yo estoy dentro de una... Acá, aquí está. Estoy con Adri ahora mismo. ¿Qué quieres, yodo, toma? Sí, estoy ahí. Desinfecta toda la herida. Desinfecta, desinfecta, desinfecta. Vale. Es justo detrás de donde estamos, eh. En la torre de radio. Vale, casetas. Te hagan cuidado, eh. Suena haber peñitas. En esta zona, tío. Coge con el zombi, coge con el zombi. Me va a tener zombi antes de entrar aquí, cabrones. Eh, tío, delante. Lo he dicho. ¡El zombi, el zombi! Joder, hermano, me viene con mí, ¿en serio? ¿Dónde está el pavo? Delante de lo visto. De dentro. Se echó a correr, entro en una caseta. Info. Yo estoy dentro de una caseta. Hermano, es que no lo he visto, no lo he visto cien por cien, en plan... No, no, no. Yo me puse aquí ahora, que acabo de bordear. Vale, pero izquierda entonces. Izquierda, izquierda lo he visto. Tú izquierda, ¿no? Y derecha tuya. Vale. Vale, ese es Adri. Hermano, tenemos aquí fuegos artificiales. Vale, los prendemos. El tío te vio, vale. Dime algo más. No, no, no. Se ha ido corriendo. Se fue corriendo. No le he de tiempo más. Ni me ha disparado ni nada. O sea, se tuvo que meter para el bosque. Ese eres tú, Adri, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vale, vale. Se ha metido para arriba, a lo mejor, a la cabeza. Se ha ido para arriba. Tiene que ser, no hay otra. Poder, cabrón. A ver, está, mira. Que me he encontrado. Uf, tía. Mira, tocha. Ala, ala, ala. Mira, tocha, que no tiene pocos zooms, eh. Uh, de las buenas. Tiene un aumento pequeño. Es lo malo que tiene. Esto es un pedazo de mira. Lo voy a poner en medio. Con la media en verde. ¿Lo fuego? Sí. Si no, aquí nos vamos ya. Vale, espérate. Déjame ubicarme a ver hacia dónde podemos seguir. Porque, ¿qué es lo siguiente que tenemos así de interés? Subir a Rolling Hills, creo que es lo segundo. O Leyland, Rolling Hills, Leyland, toda esa zona. Y tirar un poquito más hacia el norte. Sí, porque aquí hay poquito más, eh. Lo que ustedes digan, tío. Si tienen el mago por ahí, pues mírenlo. Tú la acabas de pasar un lobo por delante. ¿Y no nos hizo nada? Acabas de pasar otro. No, no, no. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Como que no nos han visto. Acaba de pasar otro corriendo. Ale, cuidado por si van a por ti, eh. No, es que vienen a por mí. ¿Puedes, Ale? ¿Puedes? Sí, sí, sí. Nada, se van. Están de lado, no sé qué les pasa. Vale, hay que matar al blanco. Ya está. Fuera. ¡Wow! Han venido todos los putos zombies, eh. Métense en una casita y vamos eliminando poco a poco. Están todos aquí. Se me ha roto el cuchillo. Joder. Lo de la ballesta normal. ¿Has visto cómo se fuma a los lobos con una flecha, hermano? Pero siempre está J.C. No sé si estabas antes. Que le di en el pecho un zombie y no lo tiró de una, tío. Me dejó medio raro eso, eh. Esta es la ballesta, no la ballesta. Esta es una cosa de locos, chaval. ¿Alguno tiene mechero cerilla? Sí, yo tengo cerilla, creo. Me las... Me las emprastas. Me las emprastas. Gracias. ¿Qué va a encender ahora? Vale. Nos vamos, entonces. Creamos una... ¡Ey! ¡Un pavo! ¡Ey, hello! ¡Venga, hello por tu casa, hilipollas! ¡Agállate! Tenía escopeta. Tenía esto. ¡Balas del 308! ¡Qué alunos me cago! ¡Uy, una cola silenciada! ¡Que alguien la coja! ¡Uh, buena bota! Me llevo las botas, eh. Suelto las mías de casa. Dale. Las tuyas, las tuyas están bien. Voy a cogerle el silenciado. Sí, sí, están bien, están bien. Que las tengo... Ahora han visto que las mías las tengo dañadas. Están bien, están bien. Vale, pues me quedo con las tuyas, entonces. Dale. Hay una cola de aquí con cargador. ¿Qué es lo? Una cola con cargador. La soltó Ale, la que soltó Ale. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. No te preocupes, yo las pongo después. Yo no me voy a la cama sin poner esto. Espero que no me maten, ¿sabes? Vale, pues prepárense otra vez. Esto que me pido con mucho de cerveza. Eso es aquí, ¿eh? Lo ha pillado bebiendo cerveza. Vale, vale, vale. Veo zombies moverse. Están por la zona de... Vale, lo veo. ¿Qué coño? ¿Cómo que Rarru? En las casetas. ¿Dónde matamos? Sí, sí, allí. Vamos, ¿no? Vamos, vamos. Vamos, hombre, que vamos. Vamos a bordear por donde antes. Espera, ustedes tienen miras, ¿no? Sí, yo tengo miras. Vale, pues por... Ahí. Vale, uno debería de coger una buena zona. Vale, he visto a alguien moverse en el edificio este azul raro. También en la comisaría, ¿verdad? Sí, he visto a alguien moverse ahí. Sí, y hay alguien por ahí. ¿Qué tal, Adri? Me ha hecho un corte de un golpe, tío. He visto la grandísima puta. Eh, Adri, tú que tienes mejor franco, tú coge una posición alta. Intenta cubrirnos y, bueno, si te pone alguien en la mira, pues dispara, obviamente. Mira, los veo allí. Están matándose con los... Uy, 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 hay tres o cuatro... Hay tres por lo menos, ¿eh? O dos, ¿eh? Vale, Adri. Coge una mejor zona, ¿eh? Ale, vamos tú y yo. O bueno, dale desde aquí, si lo... No, 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 venga. Vámonos, vámonos. Dale, dale, dale. Intenta, intenta darle. Hermano, es que lo que tengo es palo de fusil. Es una mierda. Por eso. ¿Por qué me prefieres ir? Dale, por derecho o por izquierda. Por derecho o por derecha. Vamos. Los pillamos por detrás. Adri, yo creo que si consigues subirte al hospital... O aquí, mire, mire, vete para acá donde estamos nosotros. Más a la derecha vas a tener un... Un poquito más de visión. Te vas a darle detrás, voy. Me cago en la puta con los zombies de los huevos. Y cuidado que en la comisaría había uno, ¿eh? Vale, nice. En la comisaría he visto movimiento. Sí, sí. Sí, persona. He visto algo moverse. Pero no me voy a moverse nada. Ale, ¿tú qué tienes? Tú tenías el rifle ese, ¿no? Estoy mirando, estoy mirando, sí. ¿Te quieres subirte al hospital? Es que desde el hospital creo que puedes tener una visión desde arriba, tío. Pero el problema es que el rifle mío no sé si mata de una, ¿eh? De todas maneras, espérate. ¿Lo tienes silenciado? Sí, sí, lo tengo silenciado. Pues súbete, súbete. Súbete sin problema. Desde aquí lo veo, ¿eh? Mírales. Eh, veo... No, esto es un zombie. Me cago en la puta. ¿Dónde? ¿Otro zombie más? Estás de coña, tío. Caseta, siguen caseta, ¿eh? Y la me van a matar porque está bailando con los putos zombies de los huevos, tío. Vale, yo no me acerco hasta que ustedes estén posicionados, ¿eh? No quiero armarla tampoco. Porque ustedes son los que me han informado por dónde están o por dónde no. Vale, le va a dar a la escuela por el hospital. ¿Púreme, vale, Adri? Están en el hospi. ¿Están en el hospi? No, en el hospi grande no, ¿eh? El chico, ¿no? Al menos ha visto un zombie corren por ahí. Vale. Avisa cuando estés colocado, ¿vale? Yo me voy a colocar más o menos por aquí. Avisa, avisa cuando suba. Sí, sí, sí. ¿Júreme que hay un jaguar? Estoy escuchando zombies, jaguar. Hay jaguares aquí, ¿eh? Jaguar, pape. Sí, 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 está ahí. Lo escucho. Por favor, que no vengan para acá. Por favor. Vale, necesito que me informen, ¿eh? Yo estoy en las casetas. Yo es que he visto zombies entrar al edificio donde está Alex. Porque lo habrán oído a él. Sí, a él. Habrá sido a él. Vale, los veo en Nota, ¿eh? ¿Dónde? Vale, vale, los veo. Ah, no, es un jaguar, loco. Mira, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. ¿Dónde? Espérate, que no tengo tiro. En las casetas, en las casetas. Acaba de entrar en una caseta ahora mismo. Se acaba de encerrar porque el jaguar lo tiene. Vale, en las casetas. En las casetas de caja. Escucho al jaguar, sí, sí. Pero lleva un casco, lleva un puto casco. Vale, me tumbaré así. Vale, me tumbo. Está dentro de una de las casetas, ¿no? Está dentro, sí. Vale, y es uno. Es uno. Llevo un casco de moto. Es que justamente he cambiado de arma porque tenía la Sport, el hermano, y se ha quitado de la ventana, Guillo. Vale, yo es que escucho el jaguar. Pero claro, el tío no va a salir. Cuando esté... Se ha salido, se ha salido. ¿Y se ha... ¿Dónde va, tío? Lo he perdido. Y tengo un arma en medio. Veo el jaguar. Veo un jaguar. Que va hacia allí, hacia las casetas de caza. Vale, veo el jaguar. Vale, está por la zona derecha. Vale, yo es que no tengo tío. Me ha salido corriendo para la derecha, ¿eh? Voy a acercarme, voy a acercarme un poquito más. Joder, un puto zombie aquí, tío. Hay dos jaguars, ¿eh? Sí. Es que tengo muy mala vista de aquí, tío. Pero demasiado mala, ¿eh? Debe ir tordito este. No. Acuérdense que yo estoy por aquí, ¿eh? Sí, sí. Vale. Yo me moví un poco para intentar tener el tiro ahí a las casetas de caza. No. Se ha ido, se ha ido. El Nota se ha tenido que ir. No sé dónde, pero se ha tenido que ir. Yo sigo escuchando como los jaguares aquí haciendo rau, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que no sé si se han... Sí, he visto un jaguar correr por detrás. No sé si se han cerrado. En una casa. Pero es que no veo. Hay muchos árboles aquí en medio. Y como tú la, como vas ahí abajo, te revientan los jaguares. Aquí. Domador de gatitas, puto. Escucho moscas, ¿eh? A lo mejor está muerto, ¿eh? A lo mejor los jaguares se lo han montonado. No, los jaguares siguen haciendo rau, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay gente, hay gente aquí. Sigue estando por aquí. No tengo árbol. Ese árbol. Lo veo, lo veo, lo veo. Se está pegando dentro de una caseta. Contra los... A ver, contra los jaguares, ¿no? No. Mierda, mierda, mierda. Recarga, 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 hermano. Ni de coña puedes decirme la... Ese disparo, ¿y quién fue? Dios mío. Lo que no sé si lo he tirado. Sí, sí, sí. Veo un tío... Bueno, pero no sé si es este, ¿eh? No, estos son las... No. Este tío es otro. Ahora mismo está afuera, ¿eh? De la caseta. Muerto. Grande. ¿A dónde iba, papá? Eh... Latita de comida, una biblia. Te van para allá, cuidado, que te van para allá a 500 zombies, ¿eh? Vale. Tenía una beca con balas, pero nada interesante. Sigan cubriéndome, sigan cubriéndome, por favor, por si tiene alguien del equipo. Tenía una beca con una bala. Vale, escucho a los zombies, otra botella. Yo a ver si los consigo traer para la ventana y les meto un... Ya tú sabes. A ver, puedo pegar un tirito con este arma, que seguro que suena. ¿La tiene silenciada? Sí, la quito. Pego, ¿vale? Vale, no te preocupes, espérate, espérate. Vale. Este arma es una mierda. Esto no vale ni para matar pato, tío. Otra... Otra pistolita de mixto, tú. Vale, ya está. He tumbado, has quedado uno nomás. ¡Uy! Ese fuiste tú, ¿no? Sí, yo, sí, yo, sí. Vuelvo a salir. Virote. Virote. Para acá, si quieren... Bueno, no vengan, ¿eh? O lo que quieran. Si quieren, nos vamos ya, porque todo esto entiendo que estará limpio. No, no puedo de creer, tío. Eh... Me acabo de encontrar un SG-5. ¡Uh! Un cargador. No me noda. No había más gente. Estoy deseando de buscar a las puñeteras armas. Vale, pero ahora tengo yo un problema. Son bien visibles, la ayuda. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Que me estoy rodeado de zombies ahora mismo. ¡Ospi! Eh... Caseta que está en medio. Voy. La USG lleva 45 SP, ¿no? MP9, creo, ¿no? Ah, no, la USG sí. La USG sí. La USG sí. La USG sí. La USG-5 lleva 9x19. Hostia, Ale, sí. Te los quito. Mierda. ¿Qué hiciste, puto? Bájame sin querer, hermano. Quiero que te los quité, ¿eh? Sí, 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 van pa' ti. Vale. Vale, voy. Me bajó un equipo, puto. Es complicada las torres, así. Esa torres... Y acabé precipitando. No sé, es insible. De noche es heavy, yo lo sé, que yo. Pero... No es de noche, vaya, por Dios. Y tarda un montón, tío. Me encantaría ponerla de noche, pero, joder. No va a poder ser, tío. Tiene los pies. Sí, sí, subí a los pies, subí a los pies. En cuanto aparezca por la puerta, no hay pegó un tiro. No, hombre, por favor. Hola. Hola, hola. Espérate. Esto es para ti. Toma. Cago pa'. ¡Ey! ¡Ey! ¿Le ha dado con la puerta? No, no. Le dio la puerta. Le dio la puerta. Vale, lo pongo, ¿eh? Yo creo que si le doy no le hago nada. No, no. A esa distancia, pero ni de coña. Prepárense. A ver. Sáquen los teléfonos. Sobre todo para el fracasso, que me voy a llevar. ¡Cuidado! ¡Nos vamos! Defidiendo el mapa. Voy, voy, voy. Vienen zombies de zera. Por siguiendo. ¡Uy! Si, vienen todos para acá. Para el comio. Mira que lindo, chiquillo. Sigue ando, sigue ando, sigue ando. Sigue por el bunker. No, no, vienen dos Vienen dos la más, coño, vienen dos la más Uy, pero qué Hostia, hostia, hostia Dale, ya está, lo ves, y encima no para nada balita Oh O sea, ¿a dónde nos vamos? Miren, miren todos los zombies ahí moviéndose como locos Hostia, brutal, ¿eh? Bueno, se ha habido el momento de los fuegos verticales que veías de todas las direcciones Todos los zombies, ¿no? Sí, sí, venían todos los zombies de todas las direcciones posibles Venían zombies, iban todos los zombies para ir al modo vanada Me gusta Vale, pues chiquillos, continuamos, ¿no? Después de este os relajo Vale Tenemos dos opciones Sí, podemos pasar otra vez por Darby Después continuar la carreterita de Darby Y llegar a A Rolling Hills Así no nos perdemos Así que si tiramos un poquito para allá Daremos con alguna carretera en algún momento, digo yo Me gusta Vale, viene a casa Ahí a la derecha, ahí a la derecha Y empieza la nueva casa, vamos Esto ya es Rolling No, tiene pita ¡Uh! ¿Cuántas casitas de estas aquí? ¡Uh! Triple ¿Eh? ¿Qué me estás contando? Yo llevo tres botellas encima Aquí hay una escopeta con... Bueno, escopeta No me lo puedo creer M700 Tundra, hermanito Joder, joder, joder Qué perro, hermano Estoy hasta la polla de jugar con ustedes, hermano Siempre le cuadran cosas en guacamano, tío ¿Queréis ustedes el Rugger Mini este que lo voy a soltar? No, gracias Que volvéis Yo es que... ¡Uf! Nada Quizás lo... Cojo porque yo no tengo nada, tío Joder, eso puede estar muy bien mirita Y mirar a la distancia Y encima con bala me lo he encontrado Esto es lo más grande de España, oh Mano de loco ¿Qué te lo que estás dentro de una casa? Sí, sí Joder, joder Ahí, Adri Estoy aquí cambiándome la mochila Me he puesto malo, tío Y me ha asustado Yo tengo multis, eh Vale, perfecto Vente para acá si quieres Uy Tú, le he dejado flechas en el suelo Vale, un segundo Las cojo ¿Has visto ahora que te me ha ido? ¡Au! Perdón Vente para acá, vente para acá Y coge el Rugger Pichasito, entre colega Vente para acá Tíremelo aquí Cabrón, eh Que yo tengo un portero asqueroso Que esta es el primer arma bueno que tengo Que el mamón este lleva una blaze Y la otra que abre a boquete Como para una casa, vamos Sí, sí El cabrón se queja, ¿sabes? La otra es la escopeta, tío La otra es la escopeta Una escopeta, dos cañones Que te encuentras en un cobertizo Y se queja el perro, ¿sabes? Yo creo que el año que viene Me compro el PC Porque este año tengo que terminar Una casa que estoy armando Uy, grande lucho, mi niño Vamos a ver Los mongolos ¿Qué estoy haciendo? Este es el sur normal, ¿eh? Venga, vamos moviendo ¿A dónde vamos? Eh... Oeste y para el norte Seguir esta carreterita aquí Para el oeste, ¿no? Sí, sí, se ha quedado ahí, güey Sí, oeste Esta carreterita Decidirla, señores Brillantita y todo La buena torreada Es un normal Ahí, Dios Buen prestado Ahí, Dios Me estoy acercando A verla, déjame verla Déjame verla Toma, toma Toma silenciado Coge ahí Porque yo con la blitz No... No te acalé A ver Ah, sí Esta la pasó el tío La pasó él por el Discord Está guapa, ¿eh? Está chula Eh, la mira Vale, espérate La cojo de este La mira Sí, sí No te preocupes No te preocupes Escuchame Tengo una porter con mira Si quieres te doy esa Porque es una mierda No, tengo la... De casa Una mira de casa ¿Cuál tiene la porter? No, una mira de caja Tengo puesta En la porter Ah, no, no Entonces nada Despreocúpate Es para él Hostia, pero me he quedado yo Ah, bueno, no da igual Tengo cuatro más siete Está bien Está linda, ¿eh? Muy, muy linda Es metida por el... Por el creador de este mapa Se me destrozó la camisa táctica Estoy a vuestra y izquierda Saliendo a la izquierda Vale Pasará alguien caminando Yo estoy en el árbol ¿Dónde? Buenísima Nos hemos hecho doble caos, tío Nos hemos hecho doble caos ¿Lo has matado? ¿Lo has matado? Creo que sí Quedó en la cara A él le diste Espérate, veo si está muerto A él le di A él le di A él le di Pero él me ha dado a mí Ha sido un chitum Wow, muerto Pero tú no estás muerto, ¿no? ¿Estás muerto, Adelie? Hermano, te dio con un Tundra ¿Dónde estás? El press, tío El puto press Me ha dejado en rojo de vida ¿Cómo te salvó? Vale Me cambio para el Tundra Te dio... ¡Uf! ¡Hay otro tío! ¡Oh, no, eres tú! ¿Dónde? ¡Joder, puta! No te acerques así, cabrón ¡Avísame! Y tiene un SK también, ¿eh? Sí, esa me vale a mí Que tengo cargadores, tío Está petado, tú Hostia, tiene una diguel de oro Está petado, hermano No, coge la cola Porque yo voy a la MK2 Mira, tiene una MK2 también Está petado Me ha dejado al rojo el press, ¿eh? Me ha salvado la vida el press Tetra Mira la glow Más tetra Más balas del 308 No A ver No Dejad, dejad Lo mismo Tiene un montón de balas del 308 Hermano, brutal Pues vamos a Leyland a ser hermano Leyland tiene que ver peña también, sí o sí Acuérdense de mirar para atrás Este tío venía de ahí Tú lo pillaste viniendo de donde estamos yendo ahora O del pueblo que salimos, Adri A donde estamos yendo ahora Caminaba en esta dirección En dirección al pueblo Vale Pues venía así, seguramente Sí, es donde la carretera a la derecha Ahí está Leyland, ¿eh? Espérate, cabezón Que Adri corre más lento Es verdad que nos hemos olvidado ¿Ves tío? ¿Un Eli? ¿No? Sí, hombre Eh sí Acabo de escuchar un Eli caer Sí Buah, pero está como para allá A la derecha Como quieran, ¿eh? ¿Un Eli? ¿Has encontrado o qué? Es para allá lo que A la derecha del puente Vale Por la distancia, Ale No sé si está lejos de cojones, ¿eh? Tiene pinta de que esté lejos Hay una casetita de campaña aquí abajo, ¿eh? Vale, miro un poquito por allá del puente A ver si hay algo de movimiento Zombie o lo que sea Voy Dale, puto Vale, no hay nada aquí A ver No, eso tiene que estar vacío, exacto Vale Pero nunca está de más revisarla Porque yo he dicho Bueno, está vacío Y después me he encontrado cosas, ¿sabes? Sí, 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 sí Por eso Hostia O acaba... Nada, esto está vacío, ¿eh? Por lo menos la entrada de Leyland Porque estaba mirando para allá Y justo Spawnearon un zombie Justo Eso significa que ya estamos en el rango Y justo spawnearon Así que por lo menos la entrada de Leyland Esta zona de aquí está vacía La otra de allá, no sé A ver El Lelycrast Sonó como para allá arriba, ¿no? Sí, sonó como a la derecha de Leyland Como quieran Vamos, vamos si quieres Subimos a ver si vemos humo Usamos el puente Y tiramos derecha montaña para arriba A ver si vemos algo Venga, va Vamos Esto es jugada también, ¿eh? No, no, no Olvídate Los zombies spawnen No ahora, vale Olvídate No me acuerdo cuánto era El rango De etapa Que spawneasen Pero vamos Si los ves spawnear Es que A ver, a menos que haya entrado otro tío de otro lado Tú sabes Pero vamos Que estaba mirando y no De todas formas Si no encontramos a nadie No, ya Yo me he hecho en el interior Yo estoy ya A ver, podemos cerrar por todo lo alto Podemos hacer Cada uno se va a un edificio Y hacemos un pvp a franco entre nosotros Bien Y ya está El que quede el último en pie Pues a gusto A ver Son las dos Estamos en Leyland Aquí hay mucho edificio Por si quieren hacerlo ya Vamos a subir si quieres al lado Ahí vemos Venga A ver Si no vemos el Eli Pues bajamos y hacemos eso Porque si es verdad Que para donde estamos yéndonos Es toda montaña ¿Sabes? Que tendrá aquí el spawne Del El tema del Eli Y ya está Vale, sí Míralo aquí No hay más nada Es que no hay más nada O sea, es una mierda Bueno Hay una puntita de hundra Una hita, ¿no? La hechas un cristo Nada de nada Bueno No, granada de pepo Pulata B Floja, sí, sí Mierda Floja Pues nada Nos vamos a Leyland Entonces Y acabamos con esto Vamos abajo Señores No hay inmolación Lo que vamos a hacer Un pvp tranquilito De franco De un edificio a otro Los tres Y se acabó Porque ya la próxima vez Que empecemos con Viterro Empezamos de cero Porque hacen Hacen wipe Entonces Para desconectarnos así Nos pegamos un pvp tranquilito Y finiquitado Vamos juntos, Ruizo ¿Por qué? Tú estás por aquí Pero nos vamos a matar ya, ¿eh? Es decir, vamos a ir para abajo A rompernos los piños Literal Tienes un franco encima, Ruizo Vamos a hacer un pvp con nosotros Anda Tienes un franco Vale, vale Olvídense de los disparos No sé qué Es un cara de pene Se nos suma un cuarto participante Al pvp de franco Ah, los disparos eran Sí, sí Un graciosete Tú sabes que los domingos Aparecen muchos graciosetes Por aquí Vale, Ruizo Vente para acá Vente para el medio Vale, pues espérate Tiene un aca y todo, compadre La putada No, no Le pregunté si tenía franco Para que Para que tácale Subo a este Es que creo que para la derecha Para allá no hay más, Adri Creo que este es el de la esquina, ¿no? No, y luego están aquí Los dos que están más alejados Mira, por ahí viene Veo un tío de... Eh, oh Ah, vale, lo veo, lo veo Os tengo, ahí voy, vale Vale, esperen Colóquense y ahora Y ahora de qué tal Empezamos Adri Quítate el press No se acuerdan Quítate el press Y Ruizo lo mismo, ¿eh? Ruizo Si tienes No, no En mismas condiciones Si tienes Peleito o lo que sea Quítatelo, ¿eh? Y el casco también, ¿eh? Quítenselo No se puede en ventana de abajo Vale, es que yo sabía Que había algún listillo No, no Vamos a hacerlo full azotea Para estar todo el rato Descubierto No puedo salir a la azotea Vale, pues cámbiate de edificio Sí, sí, voy, voy En de que quieran, ¿eh? Cuando quieran Una Dos Y tres Uno creo que eliminado ¡Ey! ¡Que puede ser! Pero se levantará, ¿no? Le di, le di Sí, sí, sí Aquel está muerto Hostia, chaval ¿Qué coño es eso, hermano? Hermano, ¿qué es eso? El puto sniper mío ¿Qué es eso, loco? ¿Qué suena? No sabía cómo sonaba sin silenciador, hermano ¿Cómo suena esto, no? ¿Qué corrida del sniper? Otro fuera ¿Qué da, Ale, solo? ¿Qué da, Ale, solo? Ale Mi niñito lindo ¿Dónde está? Hostia, cómo suena, ¿no? Joder, sí suena, hermano El puto rifle este, tío Flipado, me lo he dicho ¡Bum, niño, qué cojones! Mi niñito ¿Dónde está, perrito? No sé en qué edificio estaba, eh Ale Tampoco sé dónde estaba, hermano Y he fallado tres tiros a Tula Que es para matarme, eh Sí, sí, sí Y yo Hermano Hermano Yo no te veía, pero te escondiste muy bien, eh Ah, lo hice bien Sí, sí, sí Si lo hubiese hecho yo bien desde el principio Ya estaría muerto, pero Efectivamente Efectivamente Ahora a ver dónde está, Ale Mira, lo encontraste No, hombre, no llévate, hombre Suébete arriba Alecito Alecito Yo soy Ale y me pongo en mitad del puente Alecito Lo tenías a tiro, eh Sí, sí, lo sé Alecito ¡Uy! ¡Balita mimosa! Claro, el que lleva casi mil horas se va vacilando aquí ¡Balita mimosa! Casi mil horas se está aquí vacilando Bueno, bueno, bueno Tampoco va tanto Que manqueo un montón todavía, joder ¿Cómo? ¿What happened? Eso no ha sido yo, eh ¿What happened? Me han pegado a mí, eh Me han pegado a mí, me han pegado a mí Espérate, espérate, verde No es coña, no es coña Tú la Fui yo, fui yo, fui yo ¿Ah, tú fuiste? Sí Pero sigue vivo, ¿no? Tiene el brazo, creo No, no me ha matado Vale, 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 vale Pero fui yo, fui yo Me ha asustado, hermano Vale, vale, vale Fui yo, fui yo, fui yo, tío Alecito ¿Dónde está? Alecito Bueno, le estoy dando a la... Sí, creo que así, ¿no? Lo de siempre, vamos Joder Ay, qué bueno, puto Muy buena Tenía la puta mierda esa roja ahí Qué grande, loco ¡Ah, papá! Grande, putito Buena manera Buena manera de... Suicídate De terminar, claro No era la caída, maga Era que le estaba dando A la esquina de... Del muro, cabrón Estuvo linda, estuvo linda Había que terminar así, cojones Qué grande Ay, Dios Estuvo guay Estuvo buena runcita, eh Buena runcita Final ya de biter Runzazo que te cagas Muy guay, muy guay Sí, sí, sí Habrá que contar las bajas, tío Porque la verdad es que nos limpiamos Bueno, toda la zona derecha, tío Hicimos unas casas ahí, eh Nos limpiamos a tres tíos En la zona militar Bueno, cuatro Sin contamos el que se nos haga yo Ahí en la base En las casetas O... Hicimos cosas, eh Estuvo guay, tío Sí, sí Estuvo guay, estuvo guay En el de esto En el Tyler Más campado Ah, no, lo de Tyler también God Lo del bar Pues putito, buenas noches Digo Prepárense para el eventito Bueno, buenas noches Fin de semana evento Que se viene espectáculo, puto Se viene espectáculo Y vamos a hacerlo gordo Se viene espectáculo Espectáculo Pues nada, putito El mapa que mejor conocemos Los cuatro juntos Me gusta Vamos a gozarlo Sí, sí, sí Que descansen, mi niñito Que tengan buena semana Venga, tío Venga, putito Chao, 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 chao Chao Señores, nos vamos Ahora sí, hermanos Cinco horas y media Eso nos fue un poco de las manos La verdad es que no estaba mirando el reloj Y ha sido una puta locura, tío Pero qué guapo, qué guapo, tío No la hemos pasado ya Y ha sido una run muy buena, eh Muy, muy buena, la verdad Qué lindo el tirito de Ale También fue a terminar, eh Estaba claro, señores Que había Que terminamos muriendo Sí o sí Un segundito que les leo Que estábamos aquí A ver, ya estoy Se puede Pero si yo no te veía No sé cómo me has visto tan claro Sin verte y a ti Guarro, cero, ya Él tiene el directito Para que revise la baja Creo que te di Encima te apunté mal Creo que te di más o menos Por el hombro y demás Pero a Adri sí le di bien A Adri sí le di bien Buena despedida de Viterro Había que despedirla así, exacto El tema es que cuando yo sumé Tenía humo delante Pero tu cámara no se veía Me estás echando la culpa De haber tirado tú El humo Rizó Rizó Estuvo muy bien Estuvo muy bien Estuvo muy bien El ayudó El amigo A matarte Él hizo ayudita El puto Qué grande Estuvo bueno Tú lo dijiste Esta es la run La primera siempre te prueba Chiquillo Siempre te prueba Vos mataste como 5 o 6 La verdad es que no Bueno, sí No sé, señores Ya saben que yo en el de Izeta O sea, siempre me gusta matar Pero lo que cuenta al final Es que Es que todo el equipo Siga vivo, tío Y las bajas para mí Son siempre en grupito Menos cuando estás jugando solitario Obviamente Así que fueron varias Hermanos Fueron como hicimos Como 10 bajas Por lo menos Tenemos que contarlas Porque estuvo Estuvo muy bien Bueno, tú la mañana Era directo Qué bien Me parece que mañana sí Creo que mañana sí Hacemos otra vez directito No sé de qué Como siempre Mañana pasaré el calendario Vale, lo pasaré tanto por disco Como lo subiré a A Twitter O X Como prefieren llamarlo Así que Que tácale Pero sí, creo que sí Y descansamos el martes Como normalmente suelo hacer Vale Esta semanita Vayan preparándose Vamos a ir asentando un poquito El tema del evento Explicaré bien El lore principal Vale Ya una vez hago Lo voy a plantear de una manera Un poco chula Y guapa A ver si le gusta Explicaré Las misiones principales Explicaré Las misiones secundarias también Y creo que a final de semana No sé si lo haré el domingo Estoy en duda Todavía si hacerlo el domingo Hacerlo el rollo viernes O demás Pero les presentaré a todos los equipos Iré presentando a todos los equipos Ya saben que como siempre A la gente que haga directos y demás También les diré el canal que tienen Por si quieren seguirlos Y también ver Lo que es el evento Desde la perspectiva De las demás peñas Y ya está Gracias Siempre ha ido lo mismo A los nuevos que han llegado por aquí A los que se han pasado Mensajitos Cualquier cosa Al que se hayan pasado 5 minutos Ya saben que para mí Eso es oro chiquillos Besito vale Muchísimas gracias a todos De verdad Me despido Ahora sí Que les estoy volviendo locos Besito Que tengan buena semana Chao 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 Chao